Ya viene Noticias en Milodón TV Horario de atención de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Los días sábados horario continuo de 10 a 13 horas En Roda Austral trabajamos a pedido solo consúltenos al Fono 9722 58 240 Roda Austral es la solución Ferretería Don Tutti, Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón Destaca gran variedad en madera, dimensionada, OSB, todos los terciados En revestimiento para cocina, baño y exterior Para su piso contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante Todo para su automóvil, neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes Horario de atención de lunes a sábado de 9 a 12.45 y de 15 a 18.45 horas Ferretería Don Tutti, Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti lo hizo de nuevo La picada de Carlitos Con el mismo sabor y atención de siempre Con el mismo sabor y atención de siempre La picada de Carlitos es ahora delivery Con un pedido 612-4149-11 O nuestro WhatsApp Más 56976-1976-14 Les esperamos en la dirección de Esmeralda 581 esquina Blanco Encalada Supermercado Supermix de Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados y ocupados de la contingencia sanitaria En nuestras dependencias hemos dispuesto la sanitización diaria de nuestras instalaciones El compromiso es de todo nuestro personal para brindarle el mejor servicio Productos de granel envasados para que usted no corra ningún riesgo a su salud Le recomendamos la utilización de la mascarilla En el Supermix usted encuentra de todo lo que busca para su hogar Y a los mejores precios Supermix le solicita a su clientela y público en general que se cuide Y aunque estemos separados, juntos superaremos esta pandemia Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal de Ramírez 524 Gran variedad en cortes de vacunos Cerdo y capón Costa de lomo liso y vetado Costillas, cazuela, oso buco En rodicería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillar ahumado Yankihue Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Delicias Doña María En Puerto Natales Usted nos conoce y prefiere Como siempre tenemos variedad de productos dulces y salados Que usted no puede perderse Más de 10 variedades de empanadas Además milcaos, tortillas de papas ¡Mmm! ¡Qué delicia! En nuestra lección patelería Tenemos tortas a pedido Atención continuada de 9 a 20 y 30 horas Nos adecuamos a la contingencia Y hemos implementado un servicio de delivery De Delicias Doña María En nuestro local tomamos todas las medidas de recuerdo Ante la contingencia Delicias Doña María Les espera en el sector alto de Natales ¡Mmm! ¡Qué delicia! La farmacia comunal de Natales Ya es una realidad Estimado vecino y vecina Queremos que ahorre más y viva mejor La nueva farmacia comunal Permite a todos los vecinos de la comuna Sin excepción Acceder a medicamentos originales Genéricos y bioequivalentes Al costo y más baratos Sin importar si pertenece a Isapre o Fonasa La farmacia comunal está ubicada en calle Esmeralda 630 A un costado del gimnasio José Miguel Carrera Y la atención es de lunes a viernes De 10 a 18.30 horas en horario continuado Inscríbete solo con tu cédula de identidad Y así podrás acceder a los beneficios Que tiene para ti la farmacia comunal Que es de todos No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete Farmacia comunal Podemos vivir mejor Natales Ilustre Municipalidad A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Super Mix Librería El Cupido Colo Colo 2 Ferretería Don Tutti Carnicería Don Carlos Tienda Menos Pesos Y Roda Austral Presenta Natales TV Noticias Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Natales TV Noticias Conduce Víctor Utreras Buenas noches Bienvenidos a las informaciones Estamos en Natales TV Noticias Señal 46 De Milodón TV Radio Recuerdo 94.3 Y todas nuestras redes sociales Como siempre Palpitando intensamente La información que se produce En nuestra zona En Chile Y el mundo Vamos enseguida con los titulares Estos son los titulares En Natales TV Noticias Dos nuevos casos positivos Al COVID-19 En Puerto Natales Fueron reportados Por la Seremi de Salud Aunque no fueron incluidos En el informe regional Del día de hoy Detenidos por robo frustrado Por conducir en estado de ebriedad Y accidente Producto de la escarcha Nos trajo la bitácora policial Del fin de semana Paciente recuperado Del COVID-19 En Natales Señaló Me salvaron la vida En el hospital Comenzamos con el desarrollo De los principales hechos noticiosos Captados a través del lente De la televisión por cable En el señal 46 De Milodón TV Vamos con la primera información Tiene que ver con el reporte regional Que habitualmente Lo dejamos para el final De nuestro informativo Pero tiene la relevancia Indudablemente De dar el resumen De la región Y también Que se incorporaron Dos nuevos casos De pacientes positivos Al COVID-19 Habíamos vivido Una especie de veranito San Juan Con el cero casos positivos Que teníamos Desde el viernes pasado Y esto fue Hoy día Justamente ratificado Por la Ceremi de Salud Mariela Rojas En el reporte regional Dos nuevos casos Hoy nuestras palabras Son de gran preocupación Ya lo hemos manifestado Las imágenes publicadas En los medios de comunicación Y lo observado En la ciudad De Punta Arena Durante el fin de semana Nos deja la impresión Que estamos Frente a una comodidad Dividida Por dos realidades Aquella que involucra A todos quienes Han vivido Los efectos De la pandemia Los que han perdido Un familiar Por esta causa A quienes han estado Hospitalizados Luchando por su vida A familias Completas De diagnosticadas Con este virus A trabajadores De la salud Que han dado Lo mejor de ellos En esta lucha Sacrificando Su vida familiar Exponiéndose al virus Ellos y sus familias Han perdido Gente Que ha perdido Su fuente laboral Y hoy sufre Grandes dificultades Para poder subsistir Y una realidad paralela Inentendible Hablo De la otra parte De la comunidad Que sabe De la existencia De este virus Sabe De lo dañino Que hay Sus graves repercusiones Pero prefieren Ignorar los llamados Y todas las advertencias De las autoridades Prefiriendo Seguir un comportamiento Como lo hacían Antes de esta pandemia Paseando Volcándose A las calles A comprar masivamente O en filas de auto Dirigiéndose al Cerro Andino No respetando El distanciamiento social Generando aglomeraciones Y poniendo Sobre todo A sus hijos En cuanto a cifras De acuerdo Al sistema EpiVigila Hoy notificamos 17 casos Todos De la ciudad De Punta Arena 10 sintomáticos Y 7 asintomáticos A la fecha En Magallanes Registramos 1.352 Casos Total De coronavirus La tasa Acumulada Por lo tanto De 758 Por 100.000 Habitantes Queremos Eso sí Señalar Que por hora De cierre De reporte De casos No alcanzaron A incorporarse En el sistema EpiVigila Es una plataforma Dos casos positivos De COVID-19 De Puerto Natale Los que deberían Reflejarse En la cifra De seguramente mañana En este caso En este caso Inmediatamente Se realizó Ya la investigación De contactos Y se Iniciaron Las cuarentenas Correspondientes Incluso Personas Trasladadas A residencias Sanitarias En Puerto Natale Ahora Hay que hacer La salvedad Que esto No salió En el reporte De hoy día En la región Estadísticamente Va a salir Reflejado Exactamente En la jornada De mañana Respecto De estos casos Motivos Que ya Han sido Contactados Los contactos Valga la redundancia Más estrechos De los dos casos Justamente Que están Siendo notificados Justamente Sobre ello Le preguntamos Al gobernador De la provincia Peranza Bien digo Don Raúl Suazo Mardones Que se refirió A los dos casos Positivos Además También ratificó El trabajo Con las pesqueras Locales Y el tema De la empleabilidad Entre otras temáticas Tenemos dos casos Positivos De COVID Nuevos Que ya fueron Trabajados Durante el fin de semana Todo el mundo Propuesto en cuarentena Las personas Sus contactos estrechos Algunos están en residencias Sanitarias Hay un buen número De personas en cuarentena Se han aplicado A todos los PCR Ha habido Y por haber De ayer A hoy día Hoy día Se han aplicado Bastante Hoy día Hemos notificado De varios PCR Que todo Afortunadamente Negativo Acá lo que hay Es una situación Particular Vinculada a una Construcción De un privado De una obra Que estaban generando No tenía vinculación Con la pesquera En este caso Esta persona No, ninguna vinculación Con la pesquera Es un caso Asociado A una construcción Que se estaba realizando De esta estructura De una empresa Demandante Que sigue en la pesquera Que subcontrató A esta otra Empresa que genera Estos trabajos Y ahí una persona Vio positivo Para COVID Acá estas empresas Son fiscalizadas Constantemente Por la autoridad sanitaria Como digo La persona que vio positivo La autoridad sanitaria Está resolviendo La trazabilidad En el caso Pero hay gente Que se contagia Desde fuera De la provincia La verdad Pero todas estas personas Ya están en cuarentena El otro caso Corresponde a una persona Que es de Natales Oriunda de Natales Una señora Que desafortunadamente Igual que el caso anterior Pudo ir al médico Para un tratamiento Oncológico Y creo Que asociado A una quimioterapia Que necesariamente La obligó Va a tener que trasladarse Es que se contagió Y ella está En cuarentena también Junto a todos Sus contactos Estrechos Iguales Nosotros como Gobernación Provincial Y las autoridades Que estamos llevando Adelante esto Yo entiendo Que ahora esto De que aparecen Los casos Se dan los casos En el estado De excepción Constitucional Yo creo que mucha gente Está muy cansada Con esta situación Y lo entiendo Pero hemos trabajado Durante la semana pasada Tanto con las pesqueras locales Con las empresas Que van a ejecutar Fondos públicos De inversión pública De arquitectura Construcción Estamos conversando Con todos Las serenías Asociadas también Del modo Vialidad Serviu Para que toda obra pública Financiada por el estado Acá en nuestra provincia Privilegie la mano de obra local Es así como la empresa Que va a comenzar A construir los loteos Habitacionales San Pedro y Centenario Hoy día cuenta Con dotación completa De Natalino Pero son faenas Hoy día Muy básicas aún No es el grueso de la obra Que va a comenzar Una vez que ya pasen Las nevazones Y la escarcha Y ahí va a contratar Más fuertemente Mano de obra local Pero hoy día Para lo que necesita generar Ha contratado Solo Natalino Y está ejecutando Otra obra en la costanera Donde tiene Toda la gente Que ya ha estado acá Bastante tiempo Y no hay Por eso entiendo Que son de acá Entonces Hemos estado trabajando Lo que nosotros queremos También Que las empresas Obras de privado Y particulares Que son muy pocas en Natalio Porque la verdad Que hay muy poca obra Dando vuelta Y privilegie siempre La mano de obra local Ellos me hicieron Llegar una carta El viernes No estamos respecto A lo mismo Y las plantas pesqueras De la provincia Llegamos a una conversación Y venimos trabajando Desde día uno De la pandemia Y hoy día ellos Han firmado prácticamente Un compromiso Con la comunidad De indicar De que no están Contratando gente De fuera de la provincia No están trayendo Gente de la provincia No van a traer gente De fuera de la región Y no van a contratar Más gente de afuera Se van a desenvolver Con la mano de obra local Es el compromiso Que ellos han adquirido Ellos tienen Más allá de esos compromisos Muchos protocolos Aplicados para El funcionamiento Entonces quisiera manifestar De que en términos De los procesos pesqueros Acá no hay ninguna Contagio nada Acá lo que hay Es una situación particular Es una construcción De un privado De una obra Que estaban generando No tenía vinculación Con la pesquera En este caso Esta persona No, ninguna vinculación Con la pesquera Propiamente tal Seguimos avanzando Con más informaciones Somos Natales TV Noticias Señal 46 De Milodón TV Y Radio Recuerdo 94.3 Junto a todas Nuestras redes sociales Milodón FM Y Natales TV En esta jornada De nieve Sobre la capital De la provincia De Última Esperanza Usted la estaba esperando Y se vino Indudablemente la nieve Le contamos también Que en el balance Habitual De los días lunes Carabineros de Chile Se destacan Situaciones de índole policial Como por ejemplo Un robo frustrado Detenidos por conducir En estado de ebriedad Y quienes también Han sido conducidos Por violar El reglamento Del toque de queda Entre otras temáticas El reporte de Carabineros de Chile Iniciando una nueva semana noticiosa Da a conocer Que dos personas Fueron detenidas Por su responsabilidad En un delito De robo frustrado Además Se realizaron detenciones Por conducción En estado de ebriedad Detalles en el informe Mayor Francisco Paine Pan Bien La verdad que este fin de semana Estuvo dentro De los parámetros Que generalmente tenemos Sobre inconducta Y delito Asociado a la actividad policial Se destaca Entre ellos Bueno Dos personas Detenidas por conducir Bajo la influencia Del alcohol En estado de ebriedad Tuvimos un detenido Por robo frustrado El día sábado Durante la hora de la mañana Una persona que Fue intimidada Por dos sujetos Hasta ese momento Desconocido En el sector De la plaza 21 de mayo Mientras Transitaba ahí Estas personas Salieron Desde la vegetación O aprovechando La vegetación Que hay en el lugar Al busto Específicamente Va Lo intimidaron Y con algún elemento Que Le pegaron Le adosaron Su cuerpo Que va a haber sido La persona No tiene mucha claridad Viene Y le obligaron A entregar sus cosas Esta persona Ofreció resistencia A eso Y concurrió inmediatamente Acá está la unidad Avisando lo que le había ocurrido Lo que generó Inmediatamente La reacción Por parte Del personal De carabineros Que es junto Al personal De la SIP Los que trabajan De civil Acá en la unidad Más el personal De servicio A la población Lograron Dar con el parálogo De las dos personas Quienes fueron detenidos Inmediatamente Por robos frustrados Pasando control De detención Acá mismo En la unidad Hay casos también Que se destacaron Del fin de semana Lamentablemente Accidentes de tránsito Que involucra El sector Que une Punta Arenas Con la comuna De Puerto Natales Y que producto De las condiciones Climáticas Principalmente Escarcha Y congelamiento De la vía Ocasionaron Al menos Tres accidentes De los cuales Dos resultaron Sin lesiones Pero hubo un tercero Que lamentablemente Si fue lesionado Afortunadamente No era verdad Pero que en definitiva También Nos ponen alerta Respecto A la conducción De las personas Siempre La recomendación Que hacemos nosotros Como carabineros Y como autoridades Que respeten Las normas del tránsito La velocidad Es muy trascendente Para efectos De poder determinar Si acaso Voy a tener El control del vehículo O no lo voy a tener Si hay algunos cambios Que bueno Que interfieren Mayoritariamente A comunas Más complejas Como Santiago Y otras regiones Pero en lo general Ha estado bastante bien El promedio De salvoconducta Nosotros Estamos entregando a diario Están Fructuantes Fructuantes De los 25 A 35 Permisos Mayoritariamente Vinculados A empresas de transporte O empresas en general Y ha estado Dentro de los parámetros Normales Y se ha mantenido así Y bien Durante la semana También El fin de semana Le contamos Sobre esta nota Que realizamos En forma exclusiva Con el paciente Recuperado De COVID-19 Acá en la provincia De Última Esperanza Nos hemos tenido La oportunidad De conversar Con Algunas de estas Personas Que habían Tenido justamente La presencia Del COVID-19 Y justamente Hablamos con Hernán Hernández Y esta era la nota Que realizaba Con nuestro departamento De prensa Y en realidad A pesar de todos los cuidados Que pude haber tenido No, igual me vi Un mes y medio Un mes y medio Desde que comencé Con los síntomas Una vez que me hicieron El PCR El COVID-19 Es una enfermedad Que en realidad Es complicada Porque uno vive Una situación De hecho En un hospital Donde nadie Lo puede ir a ver Estuvo con respiración Mecánica O estuvo a punto Mire, por lo que me Bueno, en algún momento Se pensó Y creo que esto fue En un lapso de una hora Que se iba a tomar La decisión De ponerme Un respirador artificial Porque El tema Del oxígeno Que da la sangre Era muy bajo Entonces El oxígeno Es tan importante Que llega a nuestros pulmones Porque es parte De que Es como la máquina Digamos que Generaba El oxígeno Al corazón Entonces El paciente COVID Que tiene problemas respiratorios Puede llegar A ese punto Gracias a Dios No llegué No llegué Porque me empecé A recuperar En realidad también Porque Por la ayuda De ellos De los médicos De esa fuerza Que ellos me dieron Para que yo pueda Salir adelante Yo lo vivía En carne propia Lo viví cada día Yo dormía Una hora Dos horas Las 24 horas Ya Porque estar en una UTI No es lo mismo Que estar en un pensionado Porque está monitoreado Todo el día Las 24 horas Y yo veía Las 24 horas Mi médico Veía la enfermera El técnico O sea Si yo levantaba Mi mano Y necesitaba algo Me llevaban Y me atendían Me tomaban la mano Me preguntaban Qué necesitaba Qué es lo que quería Si tenía algún problema Si me dolía Algo O sea Que fueron 7 días Donde yo vi Que en algún momento Hubo un cambio Entonces Yo le digo A nuestra comuna Le digo A la gente De Puerto Natale A la que a veces Muchas veces Opinamos Sin saber Que Todo lo lindo Que existe Dentro de ese hospital Porque yo lo he vivido Durante ya Bastante tiempo Desde que llegué A Santiago Con mi problema De mi cáncer Cuando llegué Con mi problema Crónico Que tengo Y el primer momento Que yo golpeé La puerta del hospital Me han atendido Muy bien Y se han preocupado De mi salud Y en realidad Y yo creo que No es que sea para mí Yo creo que Esto es para todos En la comuna Y yo creo que Muchos han vivido Una experiencia Que bueno de repente Las cosas positivas Comentarla Hablarla Porque Y hay que conocer Y yo tuve la linda experiencia Y yo le digo Yo sé que A lo mejor Esto lo van a ver Lo van a ver Los funcionarios del hospital Y yo le doy Pero un agradecimiento Muy fraterno De todo Cuyos son de mi parte El extenso De la nota Usted lo puede revisar También a través De nuestras redes sociales En Milodón FM Natales Y ahí puede ver Entonces Como Nos contó Lo que fue su experiencia Con el coronavirus Vamos ahora sí A nuestra Primera pausa No deje la sintonía Ya retornamos Con más informaciones Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces el servicio Delivery de carnes natales? Agréganos al Whatsapp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta de tu casa También nos puedes visitar En nuestros locales Te va quedando 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar La salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede utilizar Nuestro servicio Delivery Más 569 3940 5292 Carnes natales Mercado Patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar A nuestros clientes Y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados Y ocupados De la contingencia sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo nuestro personal Para brindarle El mejor servicio Productos de granel Embasados Para que usted No corra ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización De la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Supermix Le solicita a su clientela Y vulgo en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos Esta pandemia Colo Colo 2 El supermercado Número uno De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con Una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos Los mejores cortes Corderos Medudencia Y por supuesto El mejor precio Del mercado Por Colos El campeón De la economía Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca Gran variedad En madera Dimensionada OSB Todos los terciados En revestimiento Para cocina Baño Y exterior Para su piso Contamos con Parquet Cerámicos Machimbre Y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos Baterías Cámaras Lubricantes Horario de atención De lunes a sábado De 9 a 12 45 Y de 15 a 18 45 horas Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti Lo hizo de nuevo El cupido En bulnes 623 Tiene la más amplia Validad de regalos Para este día del padre Si el 21 de junio Celebra a papá Con los más novedosos Presentes Que solo los tiene Para ti El cupido Te recordamos Que en nuestras cómodas Instalaciones Nos adaptamos A la contingencia Sanitaria Celebra El día del padre Junto al cupido Te recordamos Que tenemos sistema De delivery Para hacer más fácil Y segura Tu compra Feliz día del padre Junto al cupido Este próximo 21 de junio Estamos En bulnes 623 Roda Austral Es la solución Desesperamos En Valdivia 1220 Con la atención Y el profesionalismo Que nos caracteriza Contamos con Nuevo guionamiento Elementos flexibles Para acople Correas A pedido Rótula G Horario de atención De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Los días sábado Horario continuo De 10 a 13 horas En Roda Austral Trabajamos a pedido Solo consúltenos Al Fono 9722 58240 Roda Austral Es la solución Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal De Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacuno Cerdo y capón Costa Lomolizo y vetado Costillas Cazuela Oso buco En rodicería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillar ahumado Y anjiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados Al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 En Planet Green Ofrecemos nuestro servicio De limpieza a vapor En todos los espacios del hogar Alfombras Pisos Sillones Bolchones El sanitizado a vapor Asegura máxima limpieza Elimina El 99% De las bacterias Sobre cualquier superficie Solicite su cotización En comercial Arroba Planet Green Punto CL O al pono Whatsapp Más 569 386 30 662 Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio De la comunidad Experiencia Y dedicación Contamos con Modernas carrozas Fúnebres Nos adherimos A la normativa Por la contingencia Sanitaria Como empresa Asesoramos a los deudos En toda su tramitación Ante el difícil momento De perder a un ser querido San Silvestre Estamos En la historia De la comunidad Con más de 30 años Entregamos Nuestro más sincero saludo En estos 109 años De puertos natales Super Refruit Saluda a toda su clientela Y les invita a visitarnos Donde encontrará Una gran variedad De productos tradicionales Además Agregamos Una línea Saludable Carnes Mariscos Como siempre Frutas y verduras Frescas de la tación Para colocarlas Todos los días Directo A su mesa Contamos Con una caja rápida Especial Para nuestro servicio De delivery Mejorando así Los tiempos de recepción De pedidos y despachos Para así poder Atender la necesidad De nuestra clientela Servicio habilitado Del lunes a sábado De 9 a 4 a la tarde Super Refruit Envía un afectuoso saludo A puertos natales Al conmoverarse Los 109 años de vida Les esperamos En bulmes 832 Automotriz Costanera Y Automotriz del Centro Los dos puntos de atención Para los automovilistas De puertos natales Automotriz Costanera Se ha convertido En la central de baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías Se rinden Por el uso Las partidas Se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Costanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz del Centro En calle Ramírez 242 Le ayudamos A preparar su vehículo Con el mejor Anticongelante Lo esperamos En nuestros amplios Y modernos talleres En este invierno Vaya donde usted quiera Con Automotriz del Centro Y Automotriz Costanera Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto Habitacional Turístico Y con identidad Que busca rescatar La historia De Puerto Natales Ofrece grandes comodidades Y espacios En un entorno único Y en un ambiente acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo De departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho Y estacionamientos Cotiza online En www.condominionatales.cl O escríbenos al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta O solicita asesoría Al teléfono Más 569 9325 3801 O al Más 569 8383 1567 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM FM www.milodóncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp Más 569 61 25 26 57 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones Punto Com Estamos presentando Natales TV Noticias TV Noticias TV Noticias Seguimos avanzando con más informaciones Somos Natales TV Noticias Señal 46 De Milodón TV Y Radio Recuerdos 94.3 Junto a nuestras redes sociales En la siguiente información En la siguiente información le contamos que Exactamente en lo relativo al trabajo de nuestro departamento de prensa a través de la unidad móvil que dirige Marco Castro Restovich Hubo una emergencia donde acudió justamente el cuerpo de bomberos durante el fin de semana Una explosión, balón de gas, dos personas resultaron lesionadas Detalle en la siguiente nota Nos encontramos aquí en calle San Martín entre calle Sarmiento y Eusebio Lillo en donde personal de bomberos fue llamado por una explosión de un balón de gas No tenemos mayor información hasta ahora solamente de que la situación está controlada Bomberos proceden a ingresar al lugar Es al interior de un patio El interior de un patio De un domicilio No tenemos acceso a él Vemos bomberos que van al interior Sería la explosión de un balón de gas El que generó este llamado al cuerpo de bomberos Aquí en calle San Martín Ahí vemos Están procediendo a A sofocar el incendio De este balón de gas Es que fue controlado por también los propios inquilinos Y finalizado por el personal del cuerpo de bomberos Sí, buenas noches Recibimos un llamado acá en San Martín A la altura del 1170 Al llegar a la unidad al lugar Se percató que en este caso Habría sido por la instalación de un balón de gas en un calentador En el cual los moradores se percataron Del que el cilindro está perdiendo gas Y al momento de encenderlo provocó una explosión Sí, había dos personas que aparentemente tuvieron Un tipo de daño en este caso Producto de la explosión Uno en la mano y otra parte del rostro En este caso lo están siendo evaluados por personal de SAMU Y en el ámbito de la salud Se produjeron muy buenas informaciones Que provenían desde el norte del país Respecto de la preexistencia De algunas enfermedades Que complicaban a la hora de Para las familias A la hora de hacer de trámites Síndrome de Down, por ejemplo Labio leporino Enfermedades congénitas, etc. Sobre esto tenemos una nota que preparó Preparó exactamente Enzo Gómez Álvarez La ministra secretaria general de Gobierno Carla Rubilar Junto al superintendente de Salud Patricio Fernández Anunciaron la eliminación De la preexistencia en ISAPRES De aquellas enfermedades O condiciones de salud Que hayan desarrollado Los potenciales beneficiarios Con anterioridad al nacimiento Tales como síndrome de Down Cardiopatías congénitas Labio leporino, entre otras El anuncio se realizó en el Palacio de la Moneda Instancia en la que también participaron Los padres del pequeño Tomás Aguirre Cuyos gastos médicos No fueron cubiertos inicialmente Por una compañía aseguradora Argumentando que el padre No había declarado el síndrome Que padece su hijo Como preexistencia Tras esto, en un fallo unánime La Corte Suprema Estableció que el síndrome de Down No puede ser considerado Como una patología Por lo que ordenó a la aseguradora Cubrir los gastos de salud Del niño de cuatro años Es un fallo histórico Dijo la vocera de gobierno Carla Rubilar Quien agregó que se hizo justicia Porque Fabián y Gloria Sufrieron una gran injusticia Cuando su hijo Tomás Fue discriminado de ingresar A una compañía de seguros Por tener síndrome de Down Este fallo de la Corte Nos llena de esperanza De construir un país Más inclusivo Ante el fallo de la Corte Suprema La Superintendencia de Salud Instruyó a las ISAPRES A través del circular Número 354 Que deben eliminar De la declaración de salud La consulta por síndrome de Down Cardiopatía congénita Labio leporino Entre otras La ministra Rubilar Destacó que con esta decisión La lucha de Tomás Y toda su familia Se convierte en un tremendo logro Para todas otras familias Es un triunfo De los papás y mamás Que han luchado por años Por ir poniendo fin A las tremendas brechas En materia de igualdad Y a las tremendas deudas En materia de discriminación Que todavía tiene este país En ese marco Fernández Anunció que recogerá La jurisprudencia De la Corte Suprema A través de una circular Y que desde ahora en adelante Ninguna ISAPRE Podrá exigir en la declaración De salud Que una condición de la persona Sea algo que obste A una cobertura O que simplemente No quieran afiliarlo Volvemos al ámbito policial Para contarles que La fiscal de Puerto Natales Lorena Carrasco En la conversación Con nuestro departamento De prensa Se refirió al tema De la presencia de la droga Acá en Puerto Natales También otra situación Preocupante Que se ha dado En el último tiempo Es la de la conducción De móviles Sin tener licencia De conducir Veamos la nota La verdad que el tema De droga Nos preocupa Tanto como Ministerio Público Y también Bueno Como parte de esta comunidad Que cada vez Se está haciendo Más frecuente Encontrar cultivos Indoor De cannabis Encontrar gente Vendiendo Éxtasis Metanfetaminas Etcétera La idea Es Seguir Trabajando Con ambas policías A fin de Poder sacar La droga De esta comunidad ¿Diría usted Que se ha acrecentado Esto con el tema De la pandemia? No Yo creo que No con el tema De la pandemia Yo creo que Desde un tiempo A esta parte Es más común Pero no creo Que sea producto De la pandemia ¿Los inculpados Aducen el tema Económico? ¿Hay una especie De redes Que ustedes Han desbaratado Por ahí la situación? Sí, claro Aducen temas económicos Aducen temas De que Tienen algún tipo De enfermedad crónica La verdad Que también Aducen el tema De que son consumidores Y que No hay Digamos Dónde comprar Hoy día Con Con todo lo que es La pandemia A causa del COVID Ahora Lo que usted me señalaba Fuera de pantallas Fiscal El tema Este De conducir En estado de ebriedad Sin licencia Esto ha sido Como una especie De pandemia Que le han tenido Que afrontar Ustedes También Como autoridad Sí La verdad Que Tenemos alrededor De 6 o 7 casos No tengo La cifra exacta Pero de gente Que maneja En estado de ebriedad En horario De toque de queda Y que nunca Ha tenido licencia De conducir Es así Una constante Que se ha mantenido Digamos Desde que Se inició El toque de queda El estado De catástrofe Decretado por la autoridad Central Hay una evidente Volveración Ahí Al tema Digamos De la autoridad Efectivamente Así es Tenemos a continuación Nuestra última pausa No deje la sintonía Ya retornamos En la parte final De Natales TV Noticias Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces el servicio Delivery de carnes natales? Agréganos al Whatsapp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También nos puedes visitar En nuestros locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar La salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó Algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que pueden utilizar Nuestros servicios Delivery Más 569 3940 5292 Carnes Natales Mercado Patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar A nuestros clientes Y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Colo Colo 2 El supermercado Número 1 De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con Una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Medudencia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colos El campeón de la economía Hola, ¿Cómo están? Estamos en Tienda Menos Pesos Les cuento chicos Este 21 de junio Es el Día del Padre El Día del Rey de la Casa Y en Menos Pesos Tenemos todos listos Y dispuestos Para regalar a papá Van a encontrar Hermosos suéteres 28.990 pesos Hasta los 10.990 De todo Regalar a papá El 21 de junio Hay gente que todavía No sabe cuándo es la fecha El Día del Padre 21 de junio Se celebra en Chile El Día del Padre El 2020 Desde ya Nosotros estamos Con todo listo Para recibirlo Muchas gracias Y nos vemos En una próxima oportunidad En Planet Green Ofrecemos nuestro servicio De limpieza a vapor En todos los espacios Del hogar Alfombras Pisos Sillones Bolchones El sanitizado a vapor Asegura máxima limpieza Elimina El 99% De las bacterias Sobre cualquier superficie Solicite su cotización En comercial Arroba Planet Green Punto CL O al fondo Whatsapp Más 569 386 30 662 El Cupido En Bulne 623 Tiene la más amplia Validad de regalos Para este Día del Padre Si el 21 de junio Celebra a papá Con los más novedosos presentes Que solo los tiene Para ti El Cupido Te recordamos Que en nuestras cómodas Instalaciones Nos adaptamos A la contingencia sanitaria Celebra el Día del Padre Junto al Cupido Te recordamos Que tenemos sistema De delivery Para hacer más fácil Y segura tu compra Feliz Día del Padre Junto al Cupido Este próximo 21 de junio Estamos en Bulnes 623 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio De la comunidad Experiencia y dedicación Contamos con modernas Carrosas fúnebres Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria Como empresa Asesoramos a los deudos En toda su tramitación Ante el difícil momento De perder a un ser querido San Silvestre Estamos en la historia De la comunidad Con más de 30 años Entregamos Nuestro más sincero saludo En estos 109 años De puertos natales Super Refruit Saluda a toda su clientela Y les invita a visitarnos Donde encontrará Una gran variedad De productos tradicionales Además Agregamos la línea saludable Carnes Mariscos Como siempre Frutas y verduras Frescas de la tación Para colocarlas Todos los días Directo a su mesa Contamos Con una caja rápida Especial Para nuestro servicio De delivery Mejorando así Los tiempos de recepción De pedidos y despachos Para así poder Atender la necesidad De nuestra clientela Servicio habilitado Del lunes a sábado De 9 a 4 a la tarde Super Refruit Envía un afectuoso saludo A puertos natales Al conmograrse Los 109 años de vida Les esperamos En bulnes 832 Automotriz Costanera Y Automotriz del Centro Los dos puntos de atención Para los automobilistas De puertos natales Automotriz Costanera Se ha convertido En la central de baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías Se rinden Por el uso Las partidas Se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Costanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz del Centro En calle Ramírez 242 Le ayudamos A preparar su vehículo Con el mejor Anticongelante Lo esperamos En nuestros amplios Y modernos talleres En este invierno Vaya donde usted quiera Con Automotriz del Centro Y Automotriz Costanera Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto Habitacional Turístico Y con identidad local Que busca rescatar La historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades Y espacios En un entorno único Y en un ambiente acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo de departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho Y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl O escríbenos al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta.cl O solicita asesoría Al teléfono Más 569 9325 3801 O al Más 569 8383 1567 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp Más 569 61 25 26 57 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones.com Estamos presentando Natales TV Noticias Natales TV Noticias Justamente con toda la información Para todos ustedes en la capital de Última Esperanza Chile y el mundo Saludos a quienes están virtualmente conectados con nosotros y que están disfrutando de este invierno 2020 En la siguiente información le contamos que hoy está de cumpleaños el Liceo P11 Gabriela Mistral que naciera bajo el alero de la escuela centralizada por ahí por la década de 70 Después fue un eslabón muy importante del Liceo Politécnico donde vivían las dos enseñanzas Educación Técnico Profesional y Científico Humanista y desde el año 1987 ya está en su casa en el Liceo P11 Gabriela Mistral formador de muchas generaciones, profesores, alumnos, apoderados lo recordaron de forma muy muy cariñosa Tenemos una nota con su directora actual, doña Vanessa Mancilla Guarfo Un aniversario diferente es el que están viviendo en el Liceo Gabriela Mistral desde su inicio en la década de 70 con la escuela centralizada para luego convertirse en un eslabón importante del Politécnico donde los alumnos podían optar al término del segundo año medio y seguían la educación técnico profesional o científico humanista y desde el año 1987 con casa propia Han sido muchos los profesores y alumnos que han pasado por sus aulas por lo cual conversamos con su directora actual, Vanessa Mancilla Wolf Hay distintos docentes, asistentes de la educación que nos han acompañado en esta entrega a la comunidad natalina Exactamente, un poco la historia que relatabas era similar, ¿vale? ¿o tienes otro punto que regalas? No, efectivamente, tal y cual como la relataste, ¿cierto? Comenzó como la escuela centralizada, posteriormente con el Liceo Politécnico para ya luego separarse las áreas en científico humanista y Politécnico y luego en el año 87 ya nos trasladamos al actual edificio que estamos ahora ¿Cuánto es la planta docente o el equipo total que compone la comunidad educativa del Liceo B11? En este momento el Liceo cuenta con 46 funcionarios 30 docentes, 16 asistentes de educación y en cuanto a los alumnos tenemos una matrícula de 331 estudiantes dividido en 12 cursos, de primero a cuarto medio En la actualidad el Liceo B11 cuenta con una matrícula de 331 alumnos con 30 docentes y 16 asistentes de la educación Este cumpleaños 50 del Liceo se vivió de una manera diferente con testimonios y saludos de exalumnos, apoderados y profesores quienes han recordado su paso por el establecimiento Así mismo se dejó un momento muy importante para la surrealidad Rodrigo Cid, periodista natalino del Departamento de Prensa de Televisión Nacional y desde Santiago, una ciudad que ya lleva varias semanas en cuarentena por la pandemia del coronavirus les quiero mandar un afectuoso saludo a los directivos, a los profesores, a los funcionarios, auxiliares, bibliotecarios, trabajadores alumnos de mi liceo, de su liceo, del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales que está cumpliendo 50 años Soy oriundo de Puerto Natales, exalumno de este maravilloso liceo y quisiera enviarle un afectuoso saludo, un abrazo fraterno a toda la comunidad educativa del liceo Este establecimiento al cual le tengo mucho cariño donde pasé, yo diría, los mejores momentos de mi infancia y adolescencia Hola a todos y todas Mi nombre es Javiera Villarzo Pereira Soy exalumna del liceo B11 Gabriela Mistral y quería enviar un caluroso saludo a todas las personas que forman parte de esta comunidad educativa a todos quienes hemos formado parte de ella en algún momento de su larga historia Sin duda una labor hermosa la que hace el liceo desde mucho tiempo Un gran aniversario de estos 50 años que sean el inicio de una historia que dure siglos con el cariño de siempre por Puerto Natales y por sobre todo por las instituciones que nos dieron formarnos y crecer dentro de lo poco que hemos crecido pero bueno, crecer Vamos a ir a los amigos y amigas del liceo Gabriela Mistral por este 50 aniversario Muchas felicidades de parte de todos quienes realizamos el trabajo a través de Natales Televisión en la señal 46 de Milodón TV Y en la última información le contamos que hay una importante inquietud del sector de turismo por extremar la precaución en la ruta sector costero desde el terminal pesquero hasta el sector de Puerto Borges alcanza grandes velocidades para nadie desconocido que hay carreras en la noche han habido accidentes con consecuencias trágicas así que emitieron una carta pública que la reproducimos a continuación Indica la carta que desde el año 2018 que la Cámara de Turismo junto con los vecinos de la costanera han sostenido reuniones con carabineros municipalidad, vialidad solicitando tanto el control preventivo como obras viales que aminoren el riesgo en la costanera tales como señalética adecuada lomo de toro, barrera de contención, etc. Todas estas solicitudes han sido respaldadas con oficios enviados a organismos correspondientes sin tener a la fecha una respuesta concreta y adecuada Como gremio indican que representa el sector turismo y también preocupados por la comunidad local creemos que ya es hora de tomar carta en el asunto por tanto se ha solicitado a las autoridades considerar el desarrollo de una propuesta formal que incluya la brevedad dar solución a esta problemática De esta manera solicitamos por escrito al director regional de habilidad hace un mes aproximadamente informar respecto de la factibilidad técnica de entrar lomo de toro en la ruta 9 desde la rotonda de acceso a Puerto Natales hasta el muelle Scorpios a fin de permitir la disminución de la velocidad vial y la consecuente disminución de accidente con el trágico resultado de muertes Al no tener soluciones el sector privado y vecinos del área están dispuestos a instalar con sus propios recursos y medios lomo de toro y para esto solicitan una mesa técnica para planificar y generar los permisos necesarios para poder ejecutar estas obras Lo que se busca es evitar más accidentes en especial porque la ruta 9 es el principal acceso entre las comunas de Natales y Torres del Paine Esta misma ruta y específicamente el sector que se alude kilómetro 1 al 3 cuenta la fecha con varias pérdidas humanas ya que es muy transitada por la comunidad local y residente del sector de huertos familiares La respuesta que se ha recibido a la fecha es la intención de la dirección de habilidad por poder aportar tomando algunas medidas en el sector ejecutando un proyecto de seguridad vial y que se encuentran a la espera de confirmación del financiamiento que permitirá ejecutar el proyecto durante el 2020 Referente a la solicitud de instalar un lomo de toro la dirección de habilidad se ha comprometido a evaluarlo junto a otras medidas que se estimen podrían ser efectivas como la instalación de señal ética con límite de velocidad máxima en el sector instalación de franjas con tachas reflectantes que inciten a disminuir la velocidad entre otras Punto final a las informaciones a través del departamento de prensa de la televisión por cable a través de Milón TV en la señal 46 por supuesto y Radio Recuerdo en 94.3 para toda su sintonía para todos los amigos y amigas que han estado conectados a través de las redes sociales abrazo gigantesco le contamos que acá estamos viviendo ya el invierno en toda su magnitud con una nevada que hoy día dejó totalmente blanco la capital de última esperanza abrazo virtual para todos cuídense no se relajen y abríguense gracias buenas noches todo el acontecer local regional nacional e internacional en un solo lugar con una mirada más objetiva y veraz el noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones presentó Natales TV Noticias por Milodón TV Canal 46 de Febrero Radio Recuerdos 94.3 FM y Fanpage Natales TV